Ok, ¿cuál es tu nombre y de dónde eres? Mi nombre es Gabriel González y nací en Singapur, pero soy panameño. ¿Por qué estudias en los Estados Unidos? Estudio en los Estados Unidos porque la educación en Panamá no está al nivel de los Estados Unidos y gracias a Dios mis papás me dieron la oportunidad de venir a estudiar a otro país y la verdad es que siempre lo había querido, estudiar afuera de mi país, conocer otra cultura y salir lo más preparado posible para mi futuro. ¿Echas de menos sus amigos? Sí, los extraño, pero ellos también estudian acá en los Estados Unidos, la mayoría. Algunos estudian en Boston, otros estudian en Nueva York, otros estudian en Washington y los visito a veces en el semestre o si hay una fiesta o algo, todos nos reunimos para verlos. Ok, ¿antes de SMU fuiste a una escuela en Panamá? Sí, solamente hice high school en Panamá y middle school y prekínder. Me encantó. Allá mi escuela era muy buena y ahí fue donde hice a todos mis amigos. ¿Qué es una historia con su mejor amigo? Bueno, mi mejor amigo se llama Carlos y bueno básicamente nosotros nos portábamos un poco mal en la escuela y bueno, molestábamos a la profesora bastante y hacíamos jokes, pero sí, la verdad es que la pasamos muy bien juntos en la escuela. Carlos, ¿qué escuela Carlos estudia? Carlos estudia en Babson. Él estudia aquí en SMU, pero hizo transfer y se fue para Babson en Boston. ¿Y su familia? Su familia está en Panamá ahora mismo y bueno, la mía también está en Panamá. ¿Y describa su familia? Bueno, yo tengo un, bueno mi papá, mi mamá, tengo a una hermana y a un mellizo que también estudia en SMU. Mi hermano se llama Iván y mi hermana se llama Beatriz, mi papá se llama Iván y mi mamá se llama Priscila. Mi hermano es mi mejor amigo, no nos parecemos mucho, él es más flaco y un poquito más alto. Pero sí, nos encanta estar juntos, hacemos todo juntos, tenemos el mismo grupo de amigos. Mi hermana es la mayor, tiene 23 años y con ella también la pasamos súper bien. Ella ya se graduó de la universidad, ella estudia en Syracuse y ahora está en Panamá trabajando en una compañía de nosotros los hermanos. Mi papá y mi mamá son los máximos, son diferentes pero se complementan muy bien y siempre están ahí para nosotros. ¿Qué trabajas, trabajas sus padres trabajando? Trabajan, mi papá en Panamá, mi mamá empezó con una boutique. Empezó vendiendo ropa de diseñadores desde mi casa primero y después abrió su primera boutique. Después abrió la segunda y hoy día tiene su propia marca y también le vende a otros diseñadores. Mi papá hace negocios en China, él distribuye equipos para los aeropuertos como los boarding bridges y las correas donde van las maletas y las distribuye en Latinoamérica. ¿Sus madres botiques están solo en Panamá o en otros países? No, ahora mismo están solamente en Panamá. Sí, 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 solo en Panamá. ¿Y sus amigas me gustó? Sí, bueno, el mercado de mi mamá es más que nada mujeres como de 30 años para arriba, o sea que es un poco más formal, un poco más caro. Mis amigas normalmente, como las mujeres en Panamá, compran muchísima ropa así que compran ropa un poco menos cara y tienen más variedad que cantidad. ¿Qué tú quieres hacer en el futuro con su trabajo? Bueno, en verdad mi sueño es que se convierta en una marca súper famosa y bueno que estén en los fashion shows más grandes del mundo y eso fuera lo máximo. Y aparte yo tengo una compañía con mis hermanos que mi hermana la está manejando ahora mismo y bueno cuando me gradúe tengo que volver a trabajar. ¿Quieres trabajar con su padre? Sí, claro, sí, voy a tener que. Y también quiero. Mi papá maneja proyectos grandes y necesita ayuda de nuestros amigos. Ok. ¿Cuándo tú graduás a SMU que tú quieres vivir? Yo me graduo en mayo del 2018. Quiero vivir en Panamá. Me gustaría vivir uno o dos años aquí en los Estados Unidos para aprender un poco más. Y de ahí sí me gustaría volver a Panamá. ¿Le recomiendas a los estudiantes americanos aprender otras lenguas? Sí, claro. Pienso que es muy importante saber más que una lengua porque hoy día el mundo cada vez se vuelve más chico y cada vez tienes más que interactuar con diferentes personas, diferentes culturas, diferentes idiomas. Y pienso que sería una ventaja muy positiva para la gente que habla un solo lenguaje, saber dos, porque le abre muchas puertas en el futuro. ¿En el futuro piensas que es importante para sus hijos hablar español en su casa? Sí, claro. Porque es parte de nuestra cultura y parte de quién somos. Yo le tengo mucho respeto y me gustan mucho los idiomas. Y sí quiero que mis hijos sepan hablar inglés muy bien. Pero también quiero que nunca se les olvide de dónde son y sus rasgos nacionales básicamente. ¿Y sus hijos estudiarán en Estados Unidos o en Panamá? Bueno, sí. Yo quiero darles la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos. Probablemente en high school y en middle school y pre-K van a hacerlo en Panamá. Ya que pienso que es importante que hagan sus amigos, conozcan a gente, conozcan a los hijos de mis amigos, para siempre mantener una comunidad unida. Y después sí, cuando se graban en high school, mandarlos, si puedo, a los Estados Unidos a estudiar. ¿Posiblemente los otros países, España y Francia, o solo los Estados Unidos? Donde quieran, en verdad. Eso se verá cuando llegue el momento. Todavía no voy a tener hijos. Pero donde quieran y donde los acepten también, ¿no? Y los hagan felices. ¿Por toda su vida quieren estudiar en los Estados Unidos o en los otros? Yo, yo personalmente. Digo, me gustaría irme a España a estudiar un poco. Y sí. ¿En qué ciudad en España? Me encanta Barcelona. Barcelona es mi ciudad favorita de Europa. No me molestaría Madrid, pero me voy a Barcelona. ¿Y quieres viajar mucho? Sí, sí, sí. Me encanta viajar, así que sí me gustaría aprovechar ya que estuviera en Europa y ir a diferentes lugares y conocer diferentes culturas. Italia también me gusta mucho. ¿Qué países viajó durante su vida en Latinoamérica? Yo he ido a El Salvador, he ido a los Estados Unidos, Guatemala, he ido a Francia, a Singapur, a China, a Vietnam, a ver a donde más. He viajado bastante. ¿Con toda su familia o sus amigos? Con amigos y con mi familia. Digo, diferentes viajes. ¿No con sus padres? Sí, con mis padres y con mis amigos también. ¿Quiénes? Europa fue con mis amigos, que fue un Eurotrip. Y a China fue con mi familia. El Salvador fue con mi papá. Estados Unidos, bueno, estudié aquí y digo, he viajado a Miami, a New York y eso, con mi familia y con mis amigos. ¿Qué ciudad en los Estados Unidos son su favorita? Mi ciudad favorita en los Estados Unidos, creo que es Boston y Nueva York. Me fascina la ciudad, la comida es riquísima. Pero todas las personas es muchísimo. Ah, sí, sí. Bueno, pero en verdad mi favorita de todas es Dallas, pero digo, vivo aquí, así que me gusta bastante. Y cuando gradué, quiero vivir en Dallas, o Miami, o New York, o... Donde tenga trabajo, en cualquier lugar que me ofrezca trabajo. Eee, ok, no. Ok, ok, ok. We hit 10 min-